...la premiación de esta primera valida del Campeonato San Diego. Bienvenido a Rodrigo Mayorga, a Richard Neche, a César Arvila, a Camila Otero, a Germania y a César Navas, doctor Barrera, Tomás Escoye, por favor, los pilotos al sector de Coyo para la premiación. Los resultados oficiales de la valida de la regularidad, dice el auto número 18, de Richard Meisel y César Arvila, con 30 puntos, tercer lugar para el auto número 5, de Camila Otero y Ángela María Rodríguez, con 28, de Rodrigo Mayorga y Nicolás Mesa, con 20 puntos, quinto lugar para el auto número 12, de William Morales y William Morales Jr., con 20 puntos, en la sexta posición se ubicó el auto número 11, de Camilo Gámez y Anthony Radovic, con 14 puntos. Esa es la serie de la regularidad, señores pilotos, por el auto número 105, de Camila Otero, segundo lugar para el auto número 95, de Germania, el primer lugar fue para Leonardo Roncancio, número 97, segundo lugar para Enrique Mejía, el número 67, el tercer lugar para Juan Carlos Díaz, el número 78, y en la categoría modificados, el primer lugar fue para el auto número 32, de Víctor Barrera, segundo lugar para el auto número 29, de... Bien, llamamos entonces a Tobio, de la categoría número 105, el segundo lugar para el auto número 18, conducido por Richard Meichel y César Ardila, y el primer lugar para el auto número 97, de Leonardo Roncancio y David Roncancio. Los suizos volvieron a ganar, imperdibles esta pareja, la pareja ganadora en el día de hoy, nuevamente Leonardo y David Roncancio, de los suizos, la categoría 2100 mejorados, 2100 mejorados, llamamos a Tobio, tercer lugar para el auto número... Sí señor, tercer lugar en el pueblo... Se lo tiene que tomar a ese chico de güey, Oiga...